Hola, soy Leiria Astaros, bienvenida a los videoconsejos de Elena Galdós Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028 También tienes a tu disposición un 806 directo conmigo Hoy vengo con mi tarot de la semana Bueno, ya sabes lo que toca No cruces ni brazos ni piernas, mantente tranquila y relajada Y vamos a concentrarnos en tu pregunta de esta semana Recuerda formularla de forma que se pueda contestar con un sí o con uno O con una respuesta breve Voy a sacar 3 cartitas, querida Leiria Vamos a ver Elige una Si has elegido la carta número 1 es la carta del juicio Noticias van a llegar a tu vida en breve, vamos, esta semanita Buenas noticias, no encuentro o reencuentros Pues no sé, es una carta maravillosa, ya sabes que es mi preferida Entonces es una respuesta positiva a tu pregunta y además si no esperas nada pues viene algo importante Entonces es una respuesta fabulosa, esta carta me encanta Si has elegido la carta número 2, la carta de los enamorados Depende de las decisiones que se vayan a ir tomando, entonces será un sí o será un no Las cosas están ahora mismo todo en suspenso, todo en el aire No te van a dar ni una respuesta positiva ni negativa, depende de las decisiones No solo tuyas, sino también a las personas implicadas Así que es un poco amigua, ya lo sé, pero es la que ha salido Y si has elegido la carta número 3, es la carta de la torre No, además que viene un suceso completamente inesperado que te va a poner todo patas arriba No significa que sea malo, lo que pasa es que no estás contando con él y te va a descuadrar un poquitín Pero la respuesta sería negativa Una semana rara, ¿eh? Bueno, ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagal2.com Recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo directamente Por tan solo 10 euros, los 10 minutos, puedes hacerlo marcando el 91 838 8028 Un beso y hasta mañana